Somos mucho más que dos Tus ojos son mi corazón Contra la mala jornada Te quiero por tu mirada Que mira y siembra futuro Tu boca que es tuya y mía Tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca Sabe gritar rebeldía Si te quiero es porque soy Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero Y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo Porque sos pueblo Te quiero Y porque amor no es oreola Mi cándida moraleja Y porque somos pareja Que sabe que no estás sola Te quiero En mi paraíso Quiero decir que en mi país La gente viva feliz Aunque no tenga permiso Si te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Y en la calle codo a codo Somos mucho más que dos Muchas gracias Termino con Termino con Solo digo compañeros Que no tengo Escucha, yo vengo a cantar Por aquellos que cayeron, no digo nombre ni seña, solo digo compañeros y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería. Camarada, papel contra balas no puede servir, canción desarmada no enfrenta un fusil. Mira la patria que nace, entre todos repartida. La sangre libre se acerca, se nos trae la nueva vida. La sangre de Tupac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, liberate hermano. La sangre de Tupac, la sangre que grita, liberate hermano. Bueno amigos y amigos, transmitiendo en directo y a todo color de América para América y el mundo, fíjense que ya en unos momentos, en unos minutos se estará anunciando desde su escritorio presidencial, el señor presidente Donald Trump estaría anunciando a este juez que falta de la Corte Suprema de Justicia, un juez que va a tomar el lugar, acuérdense ustedes, del que recién murió, entre comillas, el juez Scalia, que es parte de la Corte Suprema de Justicia del gobierno federal de los Estados Unidos. Vamos a dedicarle un programa a la muerte de este juez que fue encontrado con una almohada en la cara ahogado y eso fue, acuérdense ustedes, hace un par de, hace una semana, hace un par de meses, fue encontrado en su residencia de paseo. Bueno, ya hay varias tesis, una de ellas es obviamente que fue asesinado por algunas declaraciones que había dado y por unos votos inesperados que dio mientras estaba en la Corte Suprema de Justicia. Recordémonos que este señor tenía mínimo unos 50 años más para estar en la Corte Suprema. La mayoría de los acercados a este juez dicen que no había ninguna razón para cometer suicidio. Se ha hablado de que se mató, se ha hablado también de que fue un ataque al corazón, pero a medida de que las investigaciones avanzan y que no hay investigaciones oficiales, les estamos hablando de investigaciones independientes, se está hablando de que desaparecieron todas las posibles pruebas, no se aceptó que se le hiciera una autopsia al cuerpo, pero sí ya se habla de que esto fue un asesinato político. Ya como les decimos en unas horas, en unos minutos estaríamos ya en contacto directo con el escritorio del señor presidente para ver a quien denomina que ya muchos grupos están anticipando, se generaría una ola de protestas a lo largo y a lo ancho del país porque ya se habla de que la ley del aborto, por ejemplo, en Estados Unidos sería anulada por este juez que es un voto importantísimo para ese balance, desbalance en la Corte Suprema de Justicia y así tendría Donald Trump control absoluto y completo del ejecutivo, del legislativo y del judicial. Pero alguien decía, pero esto también lo tuvo Barack Obama en sus primeros dos años y no hizo absolutamente nada excepto seguir con el modelo fascista de una economía para pocos y que golpea a la mayoría. El futuro es nuestro, nueva sociedad. El futuro es nuestro, nueva sociedad. El futuro es nuestro, nueva sociedad. Música Música Hemos dicho basta y echado a andar, ya son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho basta y echado a andar, nadie en el mundo nos puede parar. Empezó la lucha y vamos a triunfar, por fin la justicia llegará a reinar. Hemos dicho basta y echado a andar, hemos dicho basta y echado a andar. Hemos dicho basta y echado a andar, nadie en el mundo nos puede parar. Vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez se entienda, hombre y mujer todos juntos. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo que construya un Chile bien diferente. Todos vengase a juntar, tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro, con la unidad popular ahora somos gobierno. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo que construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo que construya un Chile bien diferente. La patria se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha. La patria se verá grande con su lenguaje siniestro, con la unidad popular es para todo el que quiera. ¿Quién construya un Chile bien diferente? Pregúntale a tu hermano, ¿Cómo nacieron sus hombres en su gesta de valor? Madera de gran veredón Madera de sierra pura Donde el agua los besaba Y donde la noche oscura Su dignidad les cuidaba Por el mar Caribe